Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. ¡Bienvenidos! Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Oremos. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina. Y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe, les darán fortaleza y esta fortaleza lo llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Dice, quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas. Se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Antes de la aflicción, fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces lo dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿Qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel que verdaderamente nos da la única señal, su muerte y resurrección. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, hermano de su servidor, monseñor Víctor Hugo Palma, en este día 14 de febrero, cuando la iglesia celebra a los hermanos San Cirilo, monje y San Metodio, obispo. Ellos eran dos hermanos que viajaron hacia el mundo oriental, llegaron hasta Rusia. Esos países no tenían nada, ni sabían leer, ni escribir, inventaron el alfabeto. Todavía ustedes leen, ven las letras rusas, ahora que está de moda Rusia con esto de la guerra, la guerra o a la que no haya, son letras que inventaron dos santos, Cirilo y Metodio. Claro, la gente nunca se acuerda del bien que ha hecho la iglesia a través de los siglos. Hoy también se celebra San Valentín, porque si dice que es el día de los enamorados, y ahora ya es el día de la amistad, pues mucho cuidado, porque el comercio de cualquier cosa hace fiesta. Una persona me dijo que trabajaba en mercadotecnia, y estaba en una reunión, y dijo el gerente, bueno, mire, hay una parte del año que no vendemos algo, ¿qué inventáramos para vender en esa fecha? Bueno, los santos, ¿verdad?, de la iglesia, no son santos para hacer una especie de comercio, para darle impulso al comercio. San Valentín era un sacerdote que casaba a las parejas, que se amaban, y para que no vivieran en pecado, o sea, sin matrimonio, ¿verdad?, porque está escrito que el hombre y la mujer se presenten ante Dios antes de vivir juntos, entonces los casaba, y por eso lo perseguían, y por eso lo mataron, ¿verdad?, oremos para que se recobre la verdad, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida, ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Qué hermoso, hermanos, la palabra de Dios hoy nos pone delante una realidad muy importante, ¿no?, es la realidad de que hay que vivir con sabiduría la vida cristiana, sabiduría, lo hemos dicho tantos años, es pariente de la palabra sabor, el que ha probado algo, el que toma el sabor a algo, pues dice sí, o dice no, me gusta o no, las cosas de Dios siempre dejan buen sabor, como dice el Salmo, prueben, gusten, y verán qué bueno es el Señor, qué sabrosos son sus caminos. Hoy comenzamos a leer la carta de Santiago, una carta escrita para una comunidad de cristianos que estaban como cansados ya de la fe cristiana, ¿no? Ustedes saben que a veces convertimos en costumbre, convertimos en rutina la fe, que es al contrario una vida diaria nueva, por eso dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría que se la pida a Dios, porque anda alguno siguiendo todas las tentaciones, todos los encantos del mundo, todas las cosas, y esto sucede muchísimo, el poder de los medios de comunicación nos hace seguir hasta mentiras, que no se vacune, porque el 666 que viene aquí el diablo, total, el poder de la comunicación siendo tan fácil, se ha vuelto un poder mortal. ¿Cuántas cosas se proponen malas en medios que debían ser buenos? Por eso, Santiago dice, miren, busquen sabiduría, pídansela al Señor. Y Jesús en el Evangelio se encuentra con un grupo de gente que no creían en Él, los fariseos, y le pedían una señal. Si a algunos predicadores que andan por ahí les pedimos señales, inmediatamente fabrican noches de gloria, fabrican milagros, colas de gente haciendo fila para recibir la sanación. No, Jesús nunca buscó hacer señales para ser creído, al contrario, cuando había un milagro decía, quédense en silencio, porque Él sabe la tentación, de una fe que no es real cuando se basa en grupos de milagros, sino que la fe es en la palabra. Por eso dice, no se le da ninguna señal a esta gente. No se da ninguna señal. ¿Por qué esta actitud del Señor? Porque Él quiere que creamos en su palabra. Dice la carta a los romanos, la fe viene de la escucha, no de la visión. Yo quiero ver cosas para creer, ¿no? Lo que le pasaba a la comunidad de Santiago, buscando novelerías, buscando cuestiones que en el fondo, hermanos, pues, si se dan, se dan, pero la mayoría de las veces no ayudan a una ferradera centrada en la palabra. preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros también tenemos sabiduría? ¿O andamos creyendo novelerías, atrás de espiritismos, el horóscopo, los brujos, las brujas, y sobre todo lo que dice aquí? Si tú eres de alta dignidad y eres rico, piensa que en el fondo eres pobre delante de Dios y que el pobre es realmente rico. No está Jesús luchando ricos contra pobres como el comunismo. El comunismo está equivocado. Está llamando a la sabiduría. Tenemos sabiduría para ver las cosas que valen, estudiar nuestra situación a profundidad. Y la segunda pregunta, ¿no será que nosotros buscamos señales? Todas estas campañas de gente que anda haciendo, buscando lavarse la conciencia, muchas veces con el evangelismo, diciendo soy justo, yo alabo, yo contribuyo, yo doy plata. Bueno, pero ¿no será que son señales buscadas y no aquellas que debíamos de recibir realmente como un llamado a la verdad, al bien, a la justicia? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe, pero sobre todo, Señor perdona, el que tantas veces buscamos curiosamente, cosas que vengan de ti, signos que provengan de Dios. Es la palabra la que viene de Dios y los santísimos sacramentos de la Iglesia católica. Danos fe en estos medios tan sencillos pero eficaces por los cuales tú, Señor, verdaderamente nos das la vida abundante, la felicidad verdadera y la luz que no tiene ocaso. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy dice el Salmo 118 Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Y dice el Salmo una cosa muy curiosa, sufrir fue provechoso para mí, pues que aprendí tus mandamientos. Valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Esa es la sabiduría verdadera, ¿no? No confundamos sabiduría con astucia. Astucia es la inteligencia mala para ganar dinero con corrupción. Hay una sabiduría pero entre comillas que anda por ahí rondando, gente que encuentra la manera de robar, la manera de falsear. No, esa sabiduría maligna viene del maligno. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está pues triste realmente delante de esta gente que quiere ver cosas como pasen las sectas, como pasen estos grupos de oración extraños, ¿no? Y Jesús dice no, no recibirán ninguna señal. Imaginemos esta escena, hermanos, y entrando en ella, digamos una vez más, danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción. Hoy, con la gracia del Señor, queremos tomar dos compromisos. El primero, pedir sabiduría. Si tienes mucho, dice Santiago, pues no creas que va a ser para siempre. Y si tienes poco, no reniegues de Dios. Qué importante la sabiduría delante de las cosas. Y la sabiduría para no andar oyendo novelerías, tragándose cualquier chisme, cualquier novedad. Segunda propuesta, que nosotros verdaderamente busquemos la única señal que el Señor siempre nos da, su misericordia y su amor, su palabra y el santísimo sacramento. Esas son las señales que dan vida abundante. Que esto sea posible por intercesión de los santos Cirilo y Metodio y también de este santo, San Valentín. El Papa dice, ojalá que hoy día recordemos que el amor no son las pasiones. Hoy hay gente que confunde el amor. Yo tengo amor y me caso con gente del mismo sexo. Eso no puede ser amor natural, eso son desviaciones en el fondo, ustedes saben, nunca se puede ofender a una persona que tiene atracción por el mismo sexo, despreciarla, destruirla, no, pero que la verdad brille. Oremos para que los corazones sean verdaderamente iluminados. San Valentín bendice a las parejas para que haya verdaderamente amor fundado en Cristo el Señor. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.